No solamente estoy cumpliendo 80 años. Llevo en cuarentena un año, primero. Dejé de trabajar en la televisión habitualmente, como lo hacía. O sea, un cambio de vida muy grande, muy profundo. Entonces yo creo que, ¿cómo se llama? Esto me ha marcado, esta fecha me marca, porque no es lo mismo, Rodrigo, estar un año en cuarentena a los 50 años que a los 80 años. Porque a los 80 años a lo mejor es el 30% de tu vida de la que te queda, o el 50. En cambio a los 50 años puede ser el 20% de la vida, el 25 le queda todavía otro 50%, cosas así. Es muy diferente. Y el hecho de estar confinado, porque a esta edad estamos en la primera línea del contagio, tenemos que cuidarnos mucho. Y eso es lo que estamos haciendo.